Buenas noches, soy Julio Vaqueiro. Aquí comienza Emergencia Coronavirus Última Hora. Todo lo que usted tiene que saber hoy sobre el coronavirus en cinco minutos. Comenzamos. Nueve estados han levantado hoy parcialmente la cuarentena. Otros 15 planean hacer lo mismo próximamente, incluido Nueva York, que abrirá algunos negocios a mediados de mayo. Los cines y restaurantes de Georgia podían hoy abrir sus puertas, pero la mayoría prefirieron esperar. Los que abrieron lo hicieron con menos de la mitad de su capacidad y con nuevas normas. Un ingreso para entrar y otro para salir. Hand sanitizer donde quiera y guantes y mascarillas para todos los empleados. La Organización Mundial de la Salud advierte que una reapertura precipitada podría tener un efecto todavía más grave en la economía por el peligro de nuevos contagios que lleven a un confinamiento aún más largo. Pero incluso donde no hay apertura se está relajando el confinamiento. Lo hemos visto en vuelos repletos y en las playas llenas este fin de semana. Los celulares también nos delatan. El rastreo de 100 millones de teléfonos demuestra que la gente está saliendo más de casa, sobre todo en el sureste del país, en Luisiana y en Carolina del Norte. Los expertos lo atribuyen a la llamada fatiga de la cuarentena. Necesito contacto con la gente, salir, agarrar un poco de sol, aire, lo que sea, pero últimamente no me he sentido muy feliz, la verdad. Es comprensible el desgaste después de dos meses de aislamiento, pero las consecuencias pueden ser fatales. Así que por favor, piénselo dos veces antes de salir. La imagen del día hoy es sin duda la nueva normalidad. Esos restaurantes que ya abrieron, pero con más de la mitad de las mesas bloqueadas y en general muy pocos clientes. Lo que sí hemos visto es que no todo el mundo mantiene los seis pies de distancia. No es fácil para nadie manejar una situación completamente nueva. Por eso las autoridades insisten en que debemos ser cada uno de nosotros los que cuidemos de no contagiarnos ni de contagiar a los demás. En Estados Unidos, más de 55.500 personas han muerto y ya se superó el millón de contagios. Un tercio de los infectados oficialmente en todo el mundo. Desde hoy, en México, con 1.300 muertos, es obligatorio el cubrebocas. Y en países como España, los niños menores de 14 años ya pueden salir a la calle. El mundo entero mira también hacia Nueva Zelanda, que acabó con el virus en pocas semanas gracias al confinamiento estricto de todos sus habitantes. Argentina, Colombia y Ecuador ya planean empezar a levantar la cuarentena. Y Brasil es el país latinoamericano más afectado, con más de 4.200 muertos. La mitad de todas las búsquedas realizadas en Google en los tres últimos meses estuvieron relacionadas con el coronavirus. En enero y febrero quisimos saber qué era una pandemia y cuáles eran los síntomas. A finales de febrero ya buscábamos síntomas específicos, como la toseca, la fiebre. En marzo comenzamos a buscar tests, cómo fabricar desinfectantes caseros y formas de trabajar desde casa y comunicarse de videoconferencias. Y en este mes han dominado las búsquedas sobre cómo fabricar mascarillas y cómo obtener los cheques del gobierno. Es interesante ver también a través de Google cómo nos ha afectado la pandemia. Hoy se rindió tributo en Nueva York a seis médicos inmigrantes que murieron mientras intentaban salvar vidas. En todo el país han muerto más de 30 doctores y enfermeros, entre ellos latinos como Ildefonso Deco, que dedicó 40 años a la medicina. Yo lo único que quiero que ahora que la muerte de Ed no sea en bande. Y cada vez son más también los trabajadores del campo infectados. Muchos siguen trabajando por necesidad y porque no pueden acceder a los beneficios. Los campesinos denuncian que las medidas de protección no han llegado a los campos. ¿Has visto que muchas personas igual están saliendo contagiados de ese virus en el campo? Ganan millones. No son capaces de darle un par de guantes a los trabajadores. Unos tres millones de campesinos siguen trabajando en los campos a pesar de las circunstancias. A ellos y a todos los trabajadores, sin los cuales todo sería peor aún, gracias. Nos vemos a las once y media con más noticias. Buenas noches. Gracias por ver el video.